Esta es la casa, esta es la parte de afuera de la casa, con su parqueo, la zona verde. Esta es la parte de la piscina, tiene calentador de agua y un acre de tierra. Esta es la parte diferente de la casa, es un barrio muy bonito, muy tranquilo. Esta es la parte de atrás, un cuarto de acre. Tiene medio acre de tierra. Me llamará Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.